Hola a todos, en este video les voy a mostrar algo de un proyecto muy interesante de un artista perirano que se llama Andrew Brape y estamos trabajando en este nuevo tema, estamos en el proceso ya de mezcla, se llama Nada que perder de un EP que se llama Alzheimer para los que han seguido al artista saben que es una secuencia muy interesante, es una serie de historias que nos narran una historia surrealista, valga la redundancia pero nada, vamos a escuchar de que se trata esto estamos acá en proceso de mezcla vamos a escuchar de los instrumentos guitarras baterías hay algo muy bacano con las metodologías actuales, con la tecnología con relación a la producción musical y es que estas baterías las grabó un joven en Bogotá llamado Minch y realmente estoy muy sorprendido la calidad de audio que tiene con relación al sonido, la interpretación él tiene acceso a cios de grabación en Bogotá de muy muy buena calidad, baterías de muy buena calidad, micrófonos, etcétera, consolas y estoy sorprendido por la calidad del sonido que me envió quería pues también aprovechar para visitarlo y voy a colocar ahí en el facebook y en youtube la información de él por si quieren contactarlo para que les grabe baterías entonces les voy a mostrar así un poquitico qué es lo que me envió él yo le mandé a él una maqueta un borrador, una batería virtual como guía pero él digamos yo le doy la posibilidad de que grabe lo que él considera su propia interpretación basado en el esquema que ya está pero mire todo lo que me mandó me mandó un sub kick vamos a escuchar uno por uno a ver cierto que para los que trabajan con producción y grabación saben que esto es una frecuencia, un micrófono que captura frecuencias graves del bombo vamos a escuchar otro micrófono del bombo el de dentro el que está apuntando contra el parche donde el martillo golpea el parche en la parte interna del bombo esta es la parte de afuera y la calidad del sonido está muy muy buena o sea me parece espectacular poder trabajar con este en este tipo de capturas vamos al redoblante aquí tenemos la parte por debajo del redoblante donde está el el entorchado tenemos la captura del redoblante en la parte superior con un condensador un micrófono condensador y uno con un micrófono dinámico vamos a mirar en alguna parte acá en el coro que es donde la batería se abre entonces tengo buenas capturas y varias de diferentes ángulos y micrófonos el charles vamos a escuchar los tones a ver que tenemos por acá ton uno que es el ton alto tenemos como un ton medio y un ton low voy a poner los tres pero estoy muy contento muy a gusto con estas capturas porque esto ayuda mucho al proceso de mezcla escuchen escuchen eso wow increíble me voy a poner una medio paneadita escuchemos acá excelente vamos a escuchar ahora el right me mando aparte una captura del right para poderlo manipular y separarlo un poco de de los overheads estos son los overheads y para los que saben aparte de los estos micrófonos que están encima de la batería hay otros que están dentro del cuarto y me mando otros dos uno que se llama room 1 21 y otro que se llama room 4 14 deduzco que 4 14 son con unos AKG el room 1 21 puede ser un Roger o un Sennheiser no sabría pero escuchen esto entonces esta batería va a quedar gigantesca acá en este momento no le he hecho nada a la batería ni he ecualizado ni le he puesto filtro solo algún filtro pasa alta como para cortar un poquito las zonas graves pero nada pues muy 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 determinante por así decirlo vamos a escuchar solo la batería y sin hacerle mucho ya está sonando y esto es genial para el proceso de la mezcla vamos a escuchar en contexto como suena con todo el resto de instrumentos del tema genial me escriben en los comentarios que les parece y obviamente Andrew Bray me permitió ser el productor de este EP este es uno de los cinco temas que tenemos y otro álbum que se viene entonces yo grabé las guitarras los teclados los bajos y las baterías con Mish como les comenté entonces como guitarrista les voy a compartir el solo y me dicen que les parece me dejé bien y bien Entonces estén muy pendientes de esta producción que en próximos meses se va a lanzar Muchas gracias por ver el video